¿Es en serio? No puedo creerlo, así que puedo ir a ver a Tuprak ahora y no será problema. No, Elit, Karamán me lo dijo personalmente. Estaremos esperándote en casa. Está bien, claro, iré inmediatamente. Me daré prisa. Tuprak se pondrá feliz. Gracias, nos vemos. ¿Escuchaste? Puedo ir a ver a Tuprak. Don Karamán y sus favores disfrazados. Te llama para verte. No importa lo que digas, Maksud. Tampoco importa lo que diga Karamán. Yo iré a ver a mi hijo. Escucha, Liv. Si me lo preguntas, no deberías ir. ¿En serio? ¿Y por qué no debería ir? ¿Por qué quiere que vayas a su casa? ¿Por qué no lo trae directamente aquí? Que traiga a tu hijo. Los Yorokan tienen un plan y tú no lo quieres ver. Así como no vi tus planes. Soy capaz de lo que sea por estar con mi hijo. ¿Todavía no lo entiendes? Discúlpenme, me voy. Estoy tan emocionada, Mujian. Me alegro por ti. Pero mejor que te des prisa. No creo que a Tuprak le importe si llegas sin maquillaje. Mujian, ¿a qué viene ese comentario? Por nada. No quiero que mi hijo me vea triste. Él debe verme feliz y fuerte. Por eso me maquillo. Por supuesto. ¿Qué? ¿Y por supuesto? ¿Qué? Liv, querida. No te olvides de los regalos. No se los diste cuando vino el otro día. Gracias, mamá. Se los daré con las otras cosas que le compré. Dale un beso a mi nieto hermoso por mí. Lo extraño muchísimo. Por supuesto que le daré tus besos. Sé que lo extrañas mucho. Pero no te preocupes. Pronto estará con nosotras de nuevo. Eso espero, hija. Esta mañana pensé que iría a prisión y que nunca más vería a mi hijo. Y ahora voy a volver a verlo. Gracias al cielo, mi niña. Aunque aún no sabe quién soy. Ay, Liv, no te preocupes por eso ahora. Disfruta el momento. Tienes razón. Liv, si quieres, voy contigo. Y si Karaman quiere herirte, te protegeré. Si Toprak pregunta por ti, no sabría qué decirle, Maksud. Le dirás que soy tu esposo. Lo siento, Maksud. Prefiero que no. Nos vemos más tarde. Ya no sé a qué problemas me enfrento. Uy, Jakub me está volviendo loca. Tu padre está arriba paralizado. Y ni siquiera me hagas hablar de Liv. Mamá, no es tu problema. Mantente fuera de esto. Mergem, cállate. Mejor no me digas nada. Tú siempre apoyando a Karaman en todo. No me trates como si no lo supiera. No hables como si no conocieras a Karaman, mamá. ¿Desde cuándo necesita incentivo para algo? Siempre hace lo que quiere, sin importar lo que le digan. Ahí llegó esa mujer. Mamá, escúchate, ruego que no digas nada o Karaman se enojará contigo y pedirá explicaciones. Muy bien, me callo. Hola, Mergem. Bienvenida, Liv. Hola, señora Kimet. Deje de perder su tiempo, señora Liv. Sepa que nunca le daré a mi nieto. Creía que se mantendría lejos de esto porque no es asunto suyo. Para que sepas, soy la jefa de esta casa. ¿Me comprendes? No tendrás a ese niño a menos que lo hagas sobre mi cadáver, Liv. Mamá, por favor. Ya veremos. Estoy lista para defenderme, señora. Ya veremos. Mamá, ¿segura que no prefieres entrar a la casa? Eso haré, porque me da asco lo que estoy viendo aquí, Mergem. Por favor, perdona a la Liv. No podía dejarnos en paz. No podía. ¿Ya llegó? Por desgracia, sí, querida. ¿Qué pasará, señora Kimet? No lo sé. Es hora de usar la cabeza. No dejes al niño solo. Demuestra quién es la madre aquí. Confío en ti. Eso es lo que pienso hacer. La señora Kimet nunca se rendirá, ¿verdad? ¿Dónde está tu praga ahora? Devne lo estaba cambiando. Vendrán enseguida. Déjalos aquí, por favor. Muchas gracias. ¿Qué es todo eso? Bueno, no pude evitarlo, Mergem. Le compré algunos regalos a tu praga. Creo que exageré un poco. ¿Toprak? Hola, Toprak. ¿Quieres venir a saludarme? Ven, cariño. Toprak, amor. Tienes que saludar a nuestra invitada. Seamos educados. Puedes ir a saludar, Toprak. Hola. ¿Cómo estás, mi tesoro? ¿Estás bien? Estoy bien. Dale un abrazo, Toprak. ¿No recuerdas lo bien que lo pasaron juntos? Ahora me siento mucho mejor. Te ves muy guapo, mi tesoro. Qué bueno volver a verte. Veamos qué tenemos aquí. A ver, ¿qué tal? A mí me encantó el color. Y además las puertas se abren. ¿Quieres que juguemos con esto? A Toprak no le gustan mucho los autos. Él puede hablar. No tienes que molestarte. No lo sabías, por supuesto. No quieres jugar con él. Me gustan mucho los helicópteros. Mira mi helicóptero. Mi mamá me lo compró. Tenía otro más grande, pero lo perdí la otra vez. Es muy lindo, Toprak. Mira cómo lo hago volar. Estás perdiendo tu tiempo. No creo que sea yo quien está perdiendo el tiempo. Primero mandaste a alguien a matarme. Pero como ves, todavía sigo con vida. Luego quisiste mandarme a prisión, pero estoy aquí. Creo que ya deberías rendirte. Hijo, no corras. Vas a transpirar. Está bien, mamá. Si te enfermas, papá y yo nos pondremos muy tristes, hijo. Lo lamento tanto por la pobre Elif. Es como una extraña. Mírala. No, no lamentes tanto. Ella esperó todos estos años y regresó de repente. Por supuesto que es como una extraña, se lo merece. No digas eso, Gulzun. Nadie se merece algo así. Elif, ¿quieres un poco de café? No, pero muchas gracias, Aysel. ¿Y usted, señora Defne? Ponlo en la mesa, Aysel. Veo que te gusta mucho tu tobogán, ¿eh? Sí, a Aysel también le gusta. ¿Te gusta jugar con Aysel aquí? ¿Tienes hermanos con quien jugar? Tenía una, Toprak. Pero ahora es un ángel. ¿Entonces se fue al cielo? Se fue al cielo, cariño. Así es. Toprak, escucha lo que voy a decirte. Quiero pasar más tiempo contigo. Me gustaría conocerte mejor. ¿Te gustaría hacer eso? Siempre te digo, señora, ¿cómo te llamas? Me gusta mucho tu camisa. Te hace ver hermoso. Tú también eres hermosa. Toprak. Yo te quiero muchísimo. Mucho. Mucho. ¡Mamá! Hijo, estás cansado, ¿cierto? Estoy cansado. ¿Vamos a descansar? Basta de juegos por hoy. Perdónanos. Se pone gruñón cuando tienes sueño. ¿Qué pasa? Necesitamoslo. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.